One, two, three, four, let's take it home now! Percusiones africanas y algo de jazz acompañan este sonido que se escucha en silencio, con los ojos cerrados, para imaginar siluetas que fluyen con el movimiento. A golpe de punta y tacón, el cine desde los años 30 ha sabido encajarlo bien en sus películas. Aunque las clases empiezan tarde, después de una jornada larga para todos, intentan no faltar a la cita que tienen los lunes con Samuel. Unos minutos para entrar en calor, algo de estiramientos para desbloquear el cuerpo y a zapatear. El sonido de este metal se hace agudo o grave, abre un mundo de posibilidades en proceso de aprendizaje para ellos. El claque como diferencia en otros bailes es sonoro. O sea, cuando cerramos los ojos escuchamos unos ruidos o golpes o música, ¿no? Creo que es más sonoro, más allá de que algunos lo trabajaban más visuales, ¿no? Tiene una cosa muy rica, que hay danza y hay música. Entonces eso tiene una componente, ¿no? Porque hacemos al final percusión. Y siempre esto de hacer los ruidos y sonidos con el cuerpo ha llamado mucho la atención. El objetivo de Samuel es incentivar el trabajo colectivo y lo consigue. De cada grupo intenta sacar lo mejor. Es lo que lleva haciendo este joven cubano desde que aterrizó en Sevilla hace ya dos años. La intención principal de las clases consiste en aportar una buena base técnica, suficiente para que cada alumno desarrolle su propio estilo e independencia en el baile. En pocos metros cuadrados este movimiento, elegante, fluido, se interpreta. Una batalla de pies donde la improvisación se hace dueña de estas tablas de madera. Es un poco explorar sus físicos. O sea, hay conexiones que nunca han usado de cambios de peso y cuando llegan dice, sé lo que es, pero no me sale y lo quiero hacer, ¿no? Cuando nos enfrentan a este tipo de música y de tiempos, nada, al principio les cuesta, pero luego aquí hay mucho arte, ¿no? Como dicen acá. Los zapatos como instrumento de percusión se miman. Cada alumno se esfuerza en hacerlos hablar. Con cada clase van adquiriendo más elasticidad, ritmo y coordinación en los movimientos. El tiempo es la clave de esta danza. Cuanto más le dediques, más conexión con el baile se consigue.